Amaya Voy a escucharte tan solo un minuto Si tu quieres puedes desahogarte Y te doy mi perdón si te ayuda Pero nunca vuelvas a buscarme Porque el daño que tu me causaste No lo cura tus gotas de llanto Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado Y al igual que tu amor lo cambiaste Me hace ver feliz en otros brazos Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que amarra es y de amor El que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas El espíritu del Perú Chiclayo Para ti Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Y ahora vienes llorando a buscarme Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Yo esperaba verte suplicando Y el deseo se me está realizando Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza Ni estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que amarra es y de amor El que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas El espíritu del Perú Chiclayo Para ti Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Y ahora vienes llorando a buscarme A pedirme que vuelva a tu lado Hoy tan solo tengo para darte El desprecio que te lo has ganado Yo esperaba verte suplicando Y el deseo se me está realizando Porque juro y voy a demostrarte Que sin ti el mundo no se ha acabado No estoy buscando venganza Me estoy buscando revancha Pero es la ley del amor El que amarra es y de amor El que la hace la paga Perdóname la franqueza Tu presencia no me alegra Tu tiempo se terminó Y aquí te dejo mi adiós Porque conmigo no cuentas Siéntelo Somos a Maya ¡Vamos! Y aquí te dejo mi adiós Gracias por ver el video.